Rock Rose Después de haberte ido me ha ido muy mal Recientemente en estos días nada me ha podido calmar Y yo sé que yo fui el culpable Tú ya no quieres que ni siquiera yo te hable En poco tiempo esta relación se volvió destructible Fui mi error pensar que tú y yo éramos compatibles Y cada día era más horrible Ahora tú estás feliz porque ya eres libre Aunque yo parezca rudo yo soy sensible Cuando tú estés cerca de mí ya no me mires Mientras yo estoy triste tú solo te ríes Si volteo a verte tú me sonríes Y es que últimamente he estado pensando En todo lo que hice en el pasado Y es que me duele mucho aceptarlo Pero es que nuestros recuerdos me cuestan olvidarlos Tú siempre estás en mi mente Pensando tanto en ti me quedo demente Tal vez esto ya se acabó Pero yo me vuelvo loco Comienzo a temblar si yo te toco Y yo lo noto Y es increíble ver Como tú ya me superaste Y en poco tiempo tú ya me olvidaste Y es que recuerdo cuando empezaba a tocar tu mano Y empezábamos a tener sexo desde muy temprano Hacía calor aunque no era verano Y es que tú no entiendes todo lo que yo he sufrido Todo este tiempo me la he pasado muy deprimido Y es que cuando tú me ves con esos ojos cafés Tú haces que yo sienta estrés Y yo sé que acabé con todo esto Pero tengo que decirte que tú eres fabulosa Yo terminé perdiendo y tú saliste victoriosa Me duele pensar que ahora yo estoy solo En las noches yo me aloco y me descontrolo No puedo creer que todo esto termino así Desde que yo te perdí yo me morí Recuerdo tu olor agradable como la geosmina Tú eres muy diferente, nada a ti te domina Tu aroma era agradable como la geosmina Ahora nada ya me motiva PEMPRAISE